¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y te doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que de verdad disfrutes mucho este video. Creo que lo voy a disfrutar, aunque es mala idea, creo yo, reaccionar a comida cuando se tiene hambre. En este momento no he cenado, tengo muchísima hambre y no sé qué va a pasar. Pero bueno, yo creo que terminando este video me voy rapidísimo a la cocina porque en serio tengo mucha hambre. Hey amigos, si eres nuevo te invito a que te unas a esta gran familia. Es muy sencillo, nada más darle aquí abajito en suscribir. Y bueno amigos, pues ya saben que el video al cual voy a reaccionar lo dejo aquí abajito para que vayan, nos sigan, se suscriban y le den like. Amigos, en esta ocasión voy a reaccionar a la comida típica de Ecuador. Vamos a reaccionar a los 10 deliciosos platillos más populares entre este país. El país de los cuatro mundos, el país donde Guayaquil, Iquito, Rifan, también Cuenca, obviamente. Saludos a toda la gente de allá, de el gran Ecuador. Vamos a reaccionar. Comida típica del Ecuador, híjole, venga. Bienvenidos, damas y caballeros. Hoy vengo a presentarte los mejores 10 platos típicos del Ecuador. Así es, los mejores exquisitos platos típicos que debes probar. Y que de seguro te van a encantar si vas en busca de aquellos. Porque la gastronomía ecuatoriana también es considerada una de las mejores. Por la aprobación de los ecuatorianos y extranjeros. Luisito, mira. Me encanta. Luisito. Ah, Luisito, mira. Vaya, vaya. Está potente, pero está muy rico. Está rico. Si eres extranjera o extranjero. Posiblemente te vas a sentir familiarizado con los ingredientes. Ok, espero. Pero ya saben, la preparación y el sabor de cada comida tiene su toque único que lo diferencia. Hay que considerar que se debe respetar la opinión y gusto de cada persona. Como también se debe respetar los platos típicos de la gastronomía ecuatoriana. Porque esto sería un bien para la sociedad. Bien, la gastronomía del Ecuador es abundante y diversa en sus cuatro regiones del país. Que las puedes disfrutar en cualquier ocasión. En cualquier lugar, con clima y todo. Aunque la gastronomía ecuatoriana también se encuentra en algunos países del mundo. Que si ves algún restaurante ecuatoriano, debes pedir estos y muchos platos más. Ok, tiempo. Qué bueno, aquí voy a pausar tantito. Ustedes saben que soy de acá del norte del país, México. Si ustedes saben de algún restaurante famoso ecuatoriano acá en este país. Déjenlo aquí, porfa, en los comentarios. La verdad, sí me gustaría probar su comida de alguien originario de allá. Si saben de alguno, pues déjenlo en los comentarios. De repente alguna vuelta que tenga yo en Ciudad de México. Que es donde creo que pueda estar algún restaurante de Ecuador. Pues déjenlo igual para visitarlo y degustar esta deliciosa gastronomía. Que es seguro, deliciosa gastronomía del Ecuador. Venga. Que te van a encantar. Antes de empezar, si eres nuevo o nuevo. Te invito a suscribirte para que puedas disfrutar un buen entretenimiento. Suscríbanse a su canal, amigos. Aquí abajo el link. No se va a presentar ninguna escala de cuál plato es mejor. Porque está claro que se van a presentar los 10 mejores platos tradicionales por igual. Que están en este video. Aquí tenemos un buen plato tradicional de la región andina. Que es el yapingacho. Son tortillas fritas hechas con papas cocidas y rellenas con queso. Que suelen bañarse con una deliciosa salsa de maní. Salchichas, huevos fritos, ensalada y aguacate. Es uno de los platos más apetecidos por los ecuatorianos y turistas extranjeros. Te lo recomiendo. Se ve muy bien. Es un buen plato. De este lado tenemos al plato tradicional de la región costa. Que es el encebollado. El encebollado es un caldo a base de pescado de albacora. Que además contiene yuca, tomate, cebolla, pimiento, entre otros ingredientes. Este plato suele acompañar de canguil, chifres, tostado. ¿Canguil? Sin olvidar la salsa de ají. No puedes dejar de disfrutar este magnífico plato típico. Ok, tiempo. Antes de continuar, me ven de otros países de Costa Rica, de Perú, de repente de Estados Unidos. Si ustedes también identifican algún platillo que tenga el mismo nombre en su país, comenten aquí abajo cuál sería. Y también vayan comentando cuál platillo se les antoja. A mí, ambos, estos dos primeros, bien. Este plato es originario de la provincia de Esmeraldas, en la región costa, y se llama el encocado de pescado. Mucho marisco por allá, ¿eh? Este plato está hecho a base de coco y pescado. Aunque puede contener otros mariscos, como otros tipos de pescados, como el principal, la corvina. Y servido con arroz blanco, patacones o maduro frito. Este plato sencillamente te encantará. De ahí nos vamos a esta delicia de plato tradicional de la región amazónica del Ecuador, que se llama Ayampaco. Que pertenece a la nacionalidad shoar del Ecuador, que es al pollo o pescado, y se envuelve con la hoja del vijao. Se lo acompaña con vegetales del oriente, con una porción de yuca y verde. Si visitas a la Amazonía, también te va a encantar su... Ese igual y no tanto se me antojo, pero a ver. Este plato tan exquisito se llama el hornado, que es muy común en la región andina. Que consiste en la preparación de la mezcla con aliño de ajo, comino y cerveza. Para el cerdo o chancho, acompañado con tortillas de papas, ensalada de cebolla y tomate. Ok, tiempo. O chancho, pues es cochino, un cochino, ¿no? Un puerco, un marranito. Sí, ¿no? Creo yo. ...y maduro. Este plato es tan exquisito que debes probarlo. Acá también tenemos a otro plato tan delicioso que se llama la fritada. Que también es común en la región andina, como en todo el país. Se lo prepara con la carne de chancho y se lo acompaña con tostado, mote, maduro, a veces papas y choclo. La gastronomía de las Islas Galápagos puede definirse como variada, si bien predomina un amplio abanico de recetas cuyos ingredientes principales proceden del mar. Ajá. Y tenemos a la sopa marinera o sopa de mariscos. Es una receta muy típica y tradicional de las Islas Galápagos. Al igual que en el caso del arroz marinero. En una sopa de mariscos se puede añadir todo tipo de alimentos de mar. Es decir, pescados y mariscos. Es un plato que actualmente se consume en todo el país. Este plato típico es tan maravilloso que seguro lo repetirás muchas veces. Tiempo. Yo en lo personal no soy muy fan. O sea, sí del marisco, de lo que es el pescado, un poquito del pulpo y el camarón. Nada más. Pero ya cuando le meten más, muchas más que incluso desconozco los nombres, no me encantan. O sea, en cualquier país, ¿no? Pero hasta ahorita va ganando el primer platillo. Me gustó, ya hasta ni me acuerdo cómo se llama. Pero ahorita investigo. Me gustó el primerito. Se ve muy, muy bien. Tenemos al bolón de verde de queso o chicharrón. O también puede ser listo. El bolón de verde se prepara con plátanos verdes que se cocinan y aplastan hasta formar una masa. ¿Con plátano? Misma que puede rellenarse con queso, chicharrón, entre otros. Los bolones suelen acompañarse de seco de carne, huevo frito o revuelto. Y por supuesto, una taza de café. Ay, qué rico. Esto es una mezcla y combinación muy perfecta. A ver, leí algo, no lo voy a regresar, pero leí algo que del plátano. ¿Tiene que ver el plátano con estas bolas? Escríbeme aquí, por favor, en los comentarios. Qué interesante, se ve muy rica esa, esa, ese platillo, ¿eh? Sí. El mote pillo es un plato común de la región andina y se elabora con mote. Es decir, maíz maduro cocido y huevo. Es originario y consumido mayormente en las provincias de Azuay y Cañar. De seguro te va a encantar. Ok, tiempo. Antes de ir con el último, el último platillo, fíjate que hay un dato que quiero compartir. El INEC, no sé qué institución, qué organismo sea, no sé las siglas, me imagino, no sé, algo así como Instituto Nacional de Ecuador, será. No sé, díganme aquí qué significa. Los alimentos más consumidos, dice el INEC, los alimentos más consumidos, perdón, en Ecuador son pan, arroz y gaseosas. Pues muy similar también acá en México, ¿no? Yo creo. De hecho, creo que México es de los primeros países, desgraciadamente, que consume gaseosa. Demasiado, demasiado refresco. Dice, es una tendencia que se mantiene en el Ecuador al menos desde el 2007. El pan, el arroz blanco y las gaseosas son los productos alimenticios que más consumen los hogares del Ecuador. Esta información es del 2017, igual un poquito obsoleta tal vez, pero es interesante, por demás interesante esta información que nos da el INEC. Sale y vale, continuamos ahora sí con el último platillo de los típicos del Ecuador, que por cierto, este, amigos del Ecuador, los invito a que me siguen en redes sociales, estoy en cualquiera como arroba cesarlop guión bajo. Así que, continuamos. Por último, tenemos a una buena, deliciosa comida sarta. Acompañado con arroz, menestra, verdura. Ok, eso se ve muy, este, igual a México, o sea, se me hace súper igual. No sé qué animal sea ese, será carne de res, parece, ¿no? Si es así, pues es idéntico aquí a México. Esa verdurita se ve deliciosa. De frito y ensalada a veces. Conocido como el arroz con menestra y carne asada. Sus carnes, dicho popularmente en la costa ecuatoriana, se refiere a la carne de pollo o carne de res, como también balas y salchichas asadas. Y si tienes suerte, puedes conseguir tu arroz con menestra y pescado asado y listeado. Pulminamos con esta entrega de los 10 deliciosos platos tradicionales del Ecuador. Sé que faltaron más platos muy consumidos en el país, como el churrasco ecuatoriano, el ceviche de camarón y mixto ecuatoriano, el arroz marinero ecuatoriano, el cuyo asado ecuatoriano, el tamal ecuatoriano, los patacones con pescado frito ecuatoriano, guatita ecuatoriano, pero eso será... Amigos, se terminó el video, qué chido video, me gustó, me gustó bastante, muy rápido, conciso, breve, y qué rica gastronomía tiene el Ecuador, me agrada. Amigos ecuatorianos, ¿cuál es su platillo favorito? Amigos de Costa Rica, de Perú, de Estados Unidos o de cualquier otro país, comenten si ya han probado alguno de estos platillos, ya sea en Ecuador o en su país, que tengan similitud. ¿Qué onda? ¿Cuál fue su favorito? El mío. La verdad me gustó mucho la parte que compartimos como mexicanos también, que es la chuleta asada de res, comen mucho marisco también, acá comen mucho marisco, la sopa marinera y demás. Y pues nada amigos, la verdad me gustó. Un abrazo hermanos del Ecuador, ¿de dónde me leen? Escríbanme acá, si son de Guayaquil, de Cuenca, de Quito. Ustedes escríbanme con confianza, de verdad que sí. Amigos, fue un placer estar con ustedes una vez más en este su canal. Si les gustó, denle like, compartan con sus amigos en sus redes sociales y suscríbanse a este canal. Que estén muy bien, Dios me los bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima.